en Rai, el imparcial, un invitado. A las seis de la mañana, quince minutos, queremos saludar al doctor Jorge Enrique Bedoya Vizcaya. Él es el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, tenga usted muy buenos días, gracias por atendernos en esta mañana. No, y a usted un saludo especial y a su gran audiencia, a ti buenos días. Bueno, inicialmente pues queremos compartir con nuestros oyentes la situación real y actual que el gremio de los agricultores de nuestro país pues viene padeciendo por cuenta de esta pandemia y lo que es el comienzo de este año dos mil veintiuno. ¿Qué nos puede contar, doctor Bedoya? Miren, si si algo demostró el año pasado es que el campo colombiano es esencial en materia de seguridad, no solamente alimentaria, sino el concepto de seguridad nacional. En el marco de la pandemia, yo creo que todos los ciudadanos aquí nos cuentan que lo realmente importante es lo básico, la salud, familia, por supuesto, la oportunidad de tener un trabajo y la alimentación. Y desde el mes de marzo, abril, cuando llegó el coronavirus a nuestro país, y en el cierre del año 2020, pues evidentemente si algo se demostró es que el campo le cumplió a Colombia garantizando el abastecimiento de los alimentos. Y como lo decimos en pasado, el momento de Colombia le cumplió al campo. ¿Qué pasó el año pasado y cómo estamos viendo el documento? El año pasado la producción económico de nuestro país venía para un país en condición de normalidad, pero con lo que generó el coronavirus, los aislamientos obligatorios, las paredes, penas, los toques de queda y demás, se logró, primero que con los decretos de excepción, no trabajo más con la hoja, sino desde la SAC, y nuestros madres de integrados afiliados con el gobierno nacional, se mantuviera todo el tren logístico para poder garantizar que los alimentos les llegaran a los colombianos, pero pues esto no es solamente encontrar los alimentos en las góndolas de los supermercados, en las tiendas de barrio, en los plazos mayeristas, que hay que garantizar que los tractores se puedan movilizar, que los vacunadores pudieran llegar a trabajar, que los empaques también llegaran a los sitios de abastecimiento de alimentos, etcétera, etcétera, y eso por supuesto es algo que garantizó que el campo pudo seguir trabajando. Pero con lo que no contábamos, era que el consumo de los hogares iba a tener una caída tan estrepitosa como la que vimos, y eso tiene una explicación, Jimmy, muy sencilla, pero también muy lamentable. Nuestro país antes de la pandemia tenía 20 millones de ocupados, así la gente, los colombianos y las colombianas que se dedican a trabajar, pero la mitad de esa población se encontraba en la informalidad laboral. Entonces, el hecho de tener esos aislamientos obligatorios, lo que generó fue pérdida de ingresos. Los informales, en particular, que viven del día a día, se quedaron sin ingresos de un día para otro. Y los que estaban en trabajos normales, pero que sus actividades cerraron, como es el caso del turismo, como es el caso del candeloreca, de otros restaurantes y casinos, los colegios y demás, paulatinamente se fueron cerrando. Y los productores del campo seguían sacando sus cosechas, las gallinas seguían poniendo huevos, las vacas seguían poniendo leche, y eso no se podía parar. De tal manera que alimentación hubo, pero también a costa de la rentabilidad de los productores y de la pérdida de ingresos. Ustedes seguramente lo vieron con los productores de papa, lo vieron con los productores de cerdo, con los productores de pollo. Prácticamente casi todos los sectores de la producción sufrieron esa caída tan drástica de consumo de los hogares y obviamente perdieron mucho ingreso en nuestros productores. La esperanza, por supuesto, ante la construcción de la mayor capacidad de unidades de cuidado intensivo y la expectativa sobre la llegada de este año de las vacunas, yo creo que al final del año pasado generó como un buen hilo de esperanza para nuestros productores. Pero nos recibe el 2021 con el altísimo nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo prácticamente en todo el territorio nacional y las medidas que han venido adoptando alcaldes y gobernadores procurando cuidar la salud de los ciudadanos. Eso puede traer consecuencias también muy negativas en materia de desempeño económico y la generación de empleo. La razón de ser pues los productores del campo son los consumidores y ya obviamente se puede empezar a sentir nuevamente y estamos a 14 de enero que con estas nuevas medidas que tienen que tomar alcaldes y algunos gobernadores pues obviamente se pone en riesgo la reactivación económica y puede ser ojalá que no un 2021 similar a 2020 en materia de consumo de los hogares y eso sería muy complejo para los productores de alimentos. Sí, igual la Organización Mundial de la Salud habló ayer entre lo que han expresado es que este 2021 puede ser más complejo, puede ser más enredado de lo que fue el 2020. ¿Están los agricultores colombianos de repente preparados o hay algún plan para mitigar un impacto mayor al que se vivió el año pasado? Pues mire, claro que todos aprendemos como seres humanos de las experiencias con las que nos dejó el coronavirus al 2020 y habrá que ver en este inicio del 2021 qué ocurre o qué ocurrió mejor con las áreas sembradas en particular de los cultivos de ciclocoto para ver si no solamente por la caída del consumo del año pasado y la pérdida de ingresos de los productores a pesar del esfuerzo del gobierno nacional en irrigar crédito para de alguna manera compensar esa situación de pérdida de ingresos que no será suficiente si las áreas se redujeron y no haber una menor producción o oferta de algunos productos para que no ocurra lo que ocurrió el año pasado. Pero yo creo que todos los ciudadanos estamos esperando que nuestros demás conciudadanos tengan un comportamiento ejemplar en materia de distanciamiento social, del uso de la máscara, del tapabocas, de la higiene en las manos, de evitar las aglomeraciones. Porque si usted al final del día hace un balance, claro el país tiene una mayor capacidad de unidad de documento intensivo, claro ha habido una mejor coordinación entre los gobiernos locales, regionales y gobierno nacional, pero aquí lo que ha fallado es el comportamiento de la gente. Uno va por algunas en las calles o en los noticieros o simplemente en las redes sociales, como a mucha gente desafortunadamente pareciera que no le importa el coronavirus y lo que eso pueda generar en la economía, no solamente en su salud sino en la economía. Entonces por más preparación que tengan los productores del campo o de cualquier otro sector, si la ciudadanía en general no tiene el comportamiento que todos los debemos tener, pues evidentemente aquí lo que va a haber es por más vacunas que lleguen, nuevos aislamientos y nuevas afectaciones en materia económica, y por supuesto eso se traduce en un menor consumo de los hogares y eso va de la mano de una repercusión en un menor ingreso para los productores de alimentos que como lo dije anteriormente en el 2020 le cumplieron en Colombia con toda la altura en materia de garantizar la alimentación de la ciudadanía. Sí, doctor Bedoya, ¿sienten ustedes que el gobierno nacional ha sido realmente solidario con los agricultores del país? Sí, sin duda, yo creo que el gobierno nacional, no solamente con los agricultores, con los hoteleros, con el comercio, se ha hecho un esfuerzo gigante con los programas que el gobierno nacional ha logrado expedir, a pesar de la situación fiscal que tiene Colombia, es que es muy fácil pedir que el gobierno no apoye y pedir plata y plata y plata cuando las arcas fiscales no tienen los recursos que tienen economías como la de los Estados Unidos, la de Canadá, la del Reino Unido, pero en Colombia se ha hecho un gran esfuerzo, y sí es lo curioso, mucha gente significaba el gobierno diciendo, tiene que gastársela toda porque hay que salvar la economía el año pasado, y el gobierno muy inteligentemente lo que hizo fue, claro, vamos a meterla toda, pero también hay que guardar porque no sabemos qué va a pasar en el 2021, y mire lo que está pasando, otra vez no hemos llegado ni a la mitad de enero, y ya tenemos toques de queda, tenemos cuarentenas en localidades, en ciudades, ayer que los noticieros mostraban información sobre lo que van a costar las vacunas que el gobierno ha venido adquiriendo, y eso es plata, bastante, de tal manera que uno siempre podrá decir, hombre, no es suficiente, pero hay que reconocer que el gobierno definitivamente se la ha jugado por tratar en la medida de lo posible de ayudarle, o de ser solidario, como se lo menciona, a los sectores que se han visto afectados, y obviamente no solamente los sectores agropecuarios, sino muchos otros, que son los responsables de la manera del consumo de alimentos en nuestro país. Al día de hoy, ¿cuál es la necesidad más grande que tiene el campo colombiano, precisamente en el momento en que está enfrentando esta pandemia? Bueno, yo lo diría de la siguiente forma, la mayor necesidad que tiene el campo colombiano es tener consumidores con plata en el pulsillo, porque en la medida en que haya un mercado doméstico fuerte, pues obviamente va a poder tener usted una estabilidad en el ingreso de los productores. Claro, de ahí se desprenden muchas cosas, que los canales de comercialización se logren afinar y que los productores no dependan tanto de los intermediarios, pero eso es una labor que le corresponde a la iniciativa misma del productor, y pues con algunas ayudas del gobierno, los gobiernos respectivos y de otras particularidades. También se necesita tener una red terciaria de altísima calidad, la conectividad de los mercados con los centros de producción agropecuarios son tal vez de las cosas de mayor importancia, porque Colombia en eso tiene sí que una deuda histórica con el campo. El país tiene, para un país de 40 millones de hectáreas de frontera agrícola, solamente tiene 175 kilómetros de vías terciarias, y de esos solamente el 10% están con el Estado, y obviamente la conectividad digital, porque fíjense también lo que ocurrió. A merced de la pandemia, la gente le tuvo que reinventar en sus canales de comercialización. La gente tenía que hacerlo por YouTube, por WhatsApp, por Twitter, por Instagram, tratando de acercarse más a los consumidores, pero por lo que evidentemente no todos lo lograron hacer. De esta manera que sí hay muchas cosas que resaltan las deudas históricas que el país tiene con el campo, pero si usted me pregunta, ¿en ese momento que se requiere consumidores con ingresos? Porque el DANE, inclusive lo ha dicho, y es muy preocupante para la nutrición en el capital, es decir, que gran parte de los hogares de nuestro país, obviamente los más vulnerables, pasaron de tener tres comidas al día a dos, y en muchos casos a una o ninguno. De manera que ahí viene una complejidad que requiere un esfuerzo no solamente del gobierno nacional, sino también de la fecalía de los gobernadores para hacer un esfuerzo conjunto, en cuanto a generarle capacidades de ingreso, o ingresos con el programa de ingreso solidario, o el tema de las compras públicas para poder llevarles los alimentos mediante los bancos de alimentos y otros macarillos, a aquellos compatriotas que desafortunadamente, si nos pueden encerrar, se quedan sin ingresos de un día para otro. ¿Existe la propuesta, obviamente, de una reforma tributaria en el país? ¿Su opinión sobre lo que sería esta reforma y cómo podría afectar, obviamente, al gremio? Pues, mira, indiscutiblemente el gobierno debe buscar más recursos, y es evidente que una de las mayores partes de recursos es el tema de la lucha contra la evasión. En Colombia, en la memoria, el año pasado, cuando se hizo la ley de financiamiento hace dos años, se hablaba de más de 30 billones de pesos en temas de evasión fiscal, y ahí hay una fuente de financiamiento importante. Dos, ampliar la base de contribuyentes de declaración de renta, porque nuestro país probablemente tiene una gran cantidad de colombianos que pueden estar ganando por encima de los tres, cuatro salarios que no sí que podrían pagar, obviamente, de acuerdo a los ingresos impuestos a la renta, y hay determinada recursos. Tres, la imaginación de los activos de la acción, que permitirán poner recursos no para gasto corriente, sino para gasto en infraestructura. Y hay un asunto que se va a llegar y que entraba una amplia discusión durante el debate. Es que muchos teóricos pretenderán que a la comunidad de los colombianos se le ponga al IVA del 19%, porque para su audiencia, cuando van a mercar alimentos como el pollo, el huevo, el cerdo, el arroz, los tomates, las frutas, no pagan bien. Y obviamente resulta muy atractivo para los teóricos, insisto, decir, hombre, el recablo del IVA puede haber una gran cantidad de recursos, que superan los seis billones de pesos, digamos, le iba a la comunidad de los colombianos. Desde la SACA, con el Servicio Nacional, tenemos muy potales en oponernos a esta posibilidad y afortunadamente muchos gobiernos como el Congreso escucharon nuestros argumentos y ese tema no se hizo en el Congreso. Sería nefasto, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista de los ciudadanos. En el marco de una pandemia donde la gente ha dejado de comer por los ingresos y a eso súbele que se le ponga un nivel 19% a la comida, que es ahora sí, como se ha demostrado en el marco de esta pandemia, tal vez de la mano de la salud, pues uno de los bienes más esenciales para toda la ciudadanía. Doctor Jorge Enrique Bedoya Vizcaño, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, gracias por atendernos esta mañana, ha sido muy fructífera esta conversación, sobre todo teniendo en cuenta que por nuestra ubicación son muchos los productores que escuchan nuestra estación de radio. Le agradecemos el atendernos, que tenga un resto de semana muy feliz. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a todos los productores del campo que están conectados con su visora y respeto su salud muy especial.